Qué bueno que están todos por acá, los que están. Sabemos que posiblemente vienen algunos en camino, pero sean bienvenidos todos los que estamos aquí. Por allá tenemos a alguien que nos visita, ya hay tiempo que no mirábamos. Bienvenido, Chris. Y también tenemos por acá a Isaac y a Gerardo, bienvenidos. Sabemos que son de casa, pero ya tenían tiempo docentes. Bienvenidos. Bueno, como bien entonamos estos cantos, es importante que nosotros aprendamos a amar a Dios. Y precisamente hoy vamos a estar hablando sobre amar a Dios. Hace ya aproximadamente seis meses que iniciamos estudiando el atributo del amor. Hemos hablado de una manera vertical, así. Pero hemos tomado estos meses para hablar del amor de arriba hacia abajo, de Dios hacia nosotros. Hemos hablado de que el amor se origina en Dios, de cómo Jesús es el regalo de Dios para nosotros, es la muestra de su amor para nosotros. Hemos hablado también del amor del Padre. ¿Se recuerdan que hablamos de cómo el Padre nos ama y su amor es como ese amor que tiene por el Hijo pródigo? También hemos hablado del amor de Dios en el sentido de la disciplina del Padre, de cómo la disciplina también es una muestra del amor de Dios hacia nosotros. Y hoy hablaremos del amor aún en el sentido vertical, pero de abajo hacia arriba, de cómo nosotros amamos a Dios. Y a través de esta enseñanza quiero pedirte que consideres estas preguntas. ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Por qué y para qué vives? ¿Cuál es la causa por la cual vives y estás dispuesto a morir? ¿Qué es lo que da sentido a tu vida? Son preguntas sencillas, pero muy profundas. Y sé que más de alguno, y no soy profeta, pero me atrevo a decir esto, que más de alguno nos hemos preguntado esto en algún punto, en alguna parte de nuestra vida. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer, ahí en el Evangelio de Marcos, vamos a ir al capítulo 12 e iniciar leyendo desde el versículo 28. Dice, yo se los voy a leer en la nueva traducción viviente, no sé cuál tengan por ahí en la pantalla, pero se los leo en la nueva traducción viviente. Dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí, escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Dios, gracias, porque nos permites estar en tu casa, podemos Señor adorarte, podemos cantar alabanzas en tu nombre y lo hacemos con entendimiento, con inteligencia. Señor, Señor, permite que en este día seamos enseñados por tu Espíritu y tú nos hables y nos enseñes sobre nuestra respuesta, sobre cómo debemos amarte y de cómo, Señor, nuestras vidas deben ser caminadas. Enseñanos a vivir, porque necesitamos aprender a vivir, en el nombre de Jesús, encomendamos toda palabra que se ha de decir en este día. Amén. El título de la enseñanza de hoy es, Amando a Dios con todo. Aquí en el contexto de nuestro pasaje, se encontraba Jesús, Jesús había estado discutiendo, más bien habían venido a discutir con Él ya diferentes personajes. Habían venido los fariseos, habían venido los saduceos y ahora llegaba este escriba. Ellos habían estado tratando de tenderle una trampa a Jesús, de hacer o buscar una manera en la que Jesús dijera algo que lo pudiera incriminar, que lo pudiera hallar culpable, falso, para que ellos lo acusaran ante los romanos o ante el mismo pueblo de Israel. Y aquí el escriba, le trae una pregunta y la pregunta es, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y curiosamente, Jesús le cita un pasaje que se encuentra en el libro de Deuteronomios, allá en el capítulo 6 y en el versículo 4, es prácticamente el mismo, en sus mismas palabras. Y se lo cita a este escriba, que era un hombre conocedor de la ley, conocedor de los cinco libros del Antiguo Testamento. Y curiosamente, en el libro de Deuteronomio, de donde saca este pasaje Jesús, vemos al pueblo de Israel, un pueblo que a ese punto de la historia, ahí en Deuteronomio, el pueblo ya había vivido y había visto cosas impresionantes de Dios, había visto por ejemplo las diez plagas, se recuerdan que ahí en Éxodo nos habla de las diez plagas que Dios trajo a Egipto, que empezaron a, el río se convirtió en sangre, empezaron las plagas de las ranas, de los piojos, del granizo, hasta llegar a culminar con la muerte de los primogénitos en Egipto. Y el pueblo de Israel había visto todo esto, había visto también como al salir de Egipto, la gente de los egipcios salían y le daban los bienes, les daban joyas, les daban riquezas de ellos, se las daban, habían estado como esclavos y ahora el pueblo egipcio le daba las riquezas. No salieron con las manos vacías, eran esclavos y ahora ya habían visto que Dios los había sacado. Y ahora no digamos el momento en el que el mar se abre, si imaginan esa escena, ven al mar enfrente y miran como el mar se empieza a abrir. Y está el pueblo ahí mirando esta escena y miran como el mar se abre en dos. Y ustedes saben que cuando un lugar está lleno de agua, el suelo está mojado, está pantanoso. Entonces al pisar se te hunden los pies. Pero increíblemente como se abrió, también Dios hizo que el piso estuviera sólido para que ellos cruzaran. Y te imaginas esta gente cruzando y de un lado miraban la pared de agua enorme y luego de este otro lado miraban la pared de agua. Impresionante y luego ya una vez cruzando eso miraban y llevaban la nube que los guiaba de día y la columna de fuego que los guiaba de noche. Y luego llegaron al monte Sinaí, donde Dios les habló literalmente, escucharon la voz de Dios y dijeron no, 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 Moisés mejor ve tú y tú habla con Dios y ven y dinos. Porque estaban aterrorizados de la presencia de Dios, de la magnificencia de Dios, del poder de Dios. Y todo esto el pueblo era testigo, lo había visto, lo estaban viviendo, vieron también los juicios de Dios. Cómo Dios cuando ellos se rebelaron les trajo juicio y en ese juicio vinieron serpientes. ¿Se recuerdan esa escena donde las serpientes venenosas los mordían, los mataban? Vieron también cómo literalmente la tierra se abrió. Y se descendieron, tragó a Coré y a todo el grupo de rebeldes. Esto, toda esta gente, esta generación había visto todas estas cosas. ¿Ustedes creen que esta gente verdaderamente dudaba si había Dios o no? ¿Ustedes creen que ellos dudaban si existía Dios? No, esta gente no dudaba de que había un Dios y que ese Dios era poderoso y grande. Entonces, ¿por qué la necesidad de volverles a decir? ¿Por qué se les tuvo que repetir que hay un solo Dios? Ellos estaban a punto de entrar en la tierra prometida, donde había muchos dioses. Y ellos tenían que tener una firme convicción de quién es el Dios verdadero. Porque iban a entrar en una tierra donde había dioses de todos colores y sabores. Entonces, Dios les repite y le dice en la primera parte del pasaje, le dice, oye Israel, escucha Israel. Esto de oír es presta atención, entiende, escucha bien. Esto no pasa solamente por el intelecto, de cómo tú escuchas y procesas las cosas. No pasa solamente por ahí, por entenderlo. Esto tiene que llevar fe. Y su fe no estaba fundamentada en mitos, en la verdad del Dios vivo. Ellos lo vieron todo esto. Y Dios les dice, escucha, hay un solo Dios. Porque a veces, y no a veces, o sea, vemos a través de la narrativa, cómo Israel, una y otra vez, en el momento de la dificultad, lo primero que salía por la ventana era Dios. Era lo primero. Dios salía por la ventana. ¿Y qué pasó con todo lo que viste de Dios, todo lo que experimentaste, todo lo que estás palpando? Salió Dios por la ventana. Y miren que, ahorita cuando yo les decía todo esto de lo que ellos vieron, más de alguno de nosotros pudiera haber dicho, si yo hubiera estado ahí, yo nunca hubiera dudado de Dios. Al ver todo eso, te imaginas, ¿quién va a dudar de Dios? Pero somos igualitos. Nos parecemos tanto que en la primera también muchas veces empezamos a dudar y empezamos a decir, ¿dónde está Dios? ¿Y para qué Dios? No, 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 Dios no sabe lo que está pasando conmigo, como decía el pueblo. ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para qué nos trajiste aquí? Y muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de ver a Dios transformar vidas. Muchos de nosotros somos un testimonio vivo de la transformación de Dios, del poder que existe en Dios, de que ha cambiado nuestras vidas. Hemos visto, algunos de ustedes han visto a sus padres que han sido transformados, hombres que han cambiado de ser borrachos, drogadictos, lo que tú quieras. Y Cristo ha llegado a sus vidas y ha habido un cambio en sus vidas. Siempre está latente en el corazón del pueblo el dudar de Dios y el apartarse, adorar ídolos. Siempre está latente ahí en el corazón. Aquí Jesús en la cita que leímos establece la roca principal del mandamiento más grande. Le dice, Jehová es el único Dios y amarás a tu Dios No es cualquier cosa. El mandamiento establece que hay un solo Dios y que el pueblo que cree en este Dios ha de amarlo. Este Dios se ha revelado y ha revelado su nombre La palabra Señor quiere decir auto existente Eterno Yo soy Dios no tiene una existencia que depende de nada ni de nadie Él no tiene principio Él no tiene fin Nada puede alterar la existencia de Dios Absolutamente nada No es como nosotros Que te falta el oxígeno o algo Como te enfermas Y atenta contra tu vida Contra tu existencia aquí en la tierra Como tuvimos hace días estas explosiones Se recuerdan aquí en las plantas Donde a raíz de las explosiones Salieron gases Químicos Cosas peligrosas Que pueden causar enfermedades Y hasta la muerte A nosotros Hay muchas cosas que afectan Nuestra existencia aquí en la tierra Que caducamos Pero a este Dios que se reveló Como eterno Como eterno Y que nos ha hecho su pueblo Por medio de Jesús Nos manda Amarlo Esta palabra de amarás Agapao Va a la raíz A lo profundo Del hombre A su ser interior Jesús nos lleva No a las acciones Sino al hombre mismo O sea Todo lo que conforma A la persona El corazón El alma La mente Y las fuerzas Si observas la lista Podrás ver Que el mandamiento De amar a Dios Va en primer lugar Dirigido al hombre interior Al corazón Y cuando hablo Del hombre interior No hablo De otra persona Sino Del verdadero tú Ese ser interior Que procesa Tus decisiones Que determina Tus acciones Porque el cuerpo La realidad Es que el cuerpo Es solamente El vehículo Esta carne Es solamente El vehículo Que hace Lo que internamente Ya se ha decidido Por ejemplo Vamos a decir Que estás tú En la escuela Y vas caminando Con un grupo De amigos Y de repente Uno de los amigos Que va ahí contigo Te dice ¿Sabes qué? Ahí está ese nerd Me cae gordo Vamos a golpearlo Vamos a golpearlo Y qué pasa Inmediatamente En tu ser interior Empieza Una Revoltura De preguntas ¿Por qué lo quiere golpear? Él no le hizo nada ¿Qué le va a hacer? Él está más débil Empieza todo esto A procesarse Internamente Nada se dice Se procesa Por dentro Y después Se toma Una decisión Puede que diga La persona Sí vamos a hacerlo Vamos a darle Ahí muestra Quién es Por dentro Internamente Es una persona Aprovechada Y sin compasión Malvado Pero si dice Que no ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón Por la cual Dices No lo golpeo? Bueno Es que si lo golpeo Me van a suspender De la escuela Y yo no me quiero Yo no quiero Que me suspendan Ah Entonces Ahí está mostrando Quién es Es egoísta Solo piensa en él No pensó En el otro joven Es Si no lo fueran A suspender También lo golpeaba ¿Se observan? Pero si dice No No, no lo voy a hacer Esto No agrada a Dios No es correcto Muestra El carácter ¿Quién es? Un hombre Una mujer Piadosa Reverente A Dios Vamos a Apocalipsis 2.23 Ahí Jesús Le habla a la iglesia De Teatira Pero hay un Parte de este pasaje Que quiero recalcar Sobre lo que estamos hablando Dice Jesús Y a sus hijos Heriré De muerte Apocalipsis 2.23 Y todas las iglesias Sabrán Que Yo soy El que escudriña La mente Y el corazón Y os daré a cada uno Según vuestras obras Jesús dice Que Él es Quien escudriña Quien Busca Investiga Examina Este es un atributo Que solo Dios Tiene De buscar En tu interior Y en mi interior La motivación De nuestras acciones Es por esto Que al hacer algo bueno Aún dentro de la iglesia No quiere decir Que lo que estamos haciendo Lo hacemos por amor Por amor a Dios Y es posible Que a más de alguno De los que estamos acá En algún punto De nuestra vida Hayamos hecho O estemos haciendo Algo Aún dentro de la iglesia No Por amor a Dios Por eso Jesús Dice Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón O sea Que todo lo que hagas Venga De una motivación Del amor Que tienes Por tu Dios Ahora este amor Que nosotros tenemos Por Dios Es como nos dice El apóstol Juan Ahí en la primera Carta de Juan Capítulo 4 Versículo 10 Dice En esto consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado A Dios Sino en que Él nos amó A nosotros Y envió a su Hijo En propiciación Por nuestros pecados Así que la única manera De amar a Dios Con todo nuestro corazón Es cuando nosotros Hemos recibido Su amor Por medio del sacrificio De Jesús Es cuando nosotros Hemos abrazado Este amor Que dice De tal manera Amó Dios Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él Cree No se pierda Es cuando Ves la cruz Y ves lo inmenso De tu pecado Y ves la majestuosidad Del amor De Dios Y ves a Jesús En la cruz Que te dice A ti y a mí Yo tomé tu lugar Yo he pagado Por tus pecados Y ahí Nuestro corazón Se quebranta Ante ese amor Que Juan Que Jesús mismo Dijo De tal manera ¿Cómo lo explico? Para que me entiendan No hay manera Simplemente Enorme Y es ahí Cuando nosotros Recibimos Ese amor Que nos humillamos Ante Dios Y Dios Cumple la promesa Que él hizo Por allá En el libro De Ezequiel Vayan conmigo A Ezequiel 36 26 Por favor Les prometo Que está ahí En su Biblia Ezequiel No muy seguido Lo leemos Pero ahí está Dice Os daré Corazón nuevo Y pondré Espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré De vuestra carne El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne 27 Y pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Y haré Que andéis En mis estatutos Y guardaréis Mis preceptos Y los pongas Por obra Así que es por medio De este nuevo corazón Que ahora es capaz De amar A Dios Que nuestras motivaciones Brotan De la reverencia Y el agradecimiento A Dios Ahora sí Nuestro amor A Dios Es un amor Sincero Sin hipocresía Es un amor Voluntario Aunque es un mandamiento Amarlo Determinamos hacerlo En nuestro corazón Todo el tiempo Y en todo lo que hacemos Y fíjate que una vez Que tú has determinado En tu corazón Amar a Dios Con todo Esto Resulta ser Un escudo Para tu vida En la tentación ¿Recuerdan lo que le pasó Al joven José? Cuando La esposa de Potifar Quiso Acostarse con él Vamos a leer el pasaje Ahí en Génesis 39 Del 6 Al 9 Yo nuevamente Se los leeré En la nueva traducción Viviente Dice Pues Potifar Le dio A José Total Y completa Responsabilidad Administrativa Sobre todas Sus posesiones Con José A cargo Potifar No se preocupaba De nada Excepto Que iba a comer José Era un joven Muy apuesto Y bien fornido Así como más De uno de ustedes Aquí Estaba ponchadón El José Y estaba carita Estaba bien parecido El chavo Y la mujer Lo vio Y la esposa De Potifar Pronto Comenzó A mirarlo Con deseos Sexuales Ven y acuéstate Conmigo Le ordenó Ella Pero José Se negó Mire Le contestó Mi amo Confía En mí Y me puso A cargo De todo Lo que hay En su casa Nadie Aquí tiene Más autoridad Que yo Y él No me ha negado Nada Con excepción De usted Porque es Su esposa Aquí viene Cómo Podría yo Cometer Semejante Maldad Sería Un gran Pecado Contra Dios Observan Cuál fue La motivación De José Al no Acostarse Con esta mujer La motivación De José Para no cometer Adulterio Fue Que él Amaba A Dios Que él Sabía Que el hacer Esto Era algo Que ofendía A Dios Y él Era un joven Que tenía Reverencia A Dios Que tenía Amor A Dios Y la motivación De su corazón Para no acostarse Con esta mujer Fue Que él Amaba A Dios Así Tú y yo Cuando nos Miremos Tentados Alejarnos De Dios A tener Relaciones Que no Agradan A Dios A usar Droga A tener Un novio Una novia Que no es Creyente En nuestro corazón Si tú has resuelto Amar A Dios Dirás Cómo Haría Este Grande mal A mi Cristo Cambia la Perspectiva Cuentan Que Un obispo Llamado Policarpo Que fue Discípulo Del apóstol Juan Quien Durante La persecución De la iglesia En el tiempo Que él Vivía Fue Llevado Prisionero Para ser Quemado Y cuando Llegó Ante El gobernador El gobernador Le aconsejaba Policarpo Le decía Policarpo Ten piedad De ti Eres un anciano Porque él Ya era un anciano Ten piedad De ti Lo único Que tienes Que hacer Es Niega Tu fe En Cristo Y Jura En nombre Del emperador Observen Lo que contestó Policarpo He servido A mi Señor Jesucristo Durante 86 años Y nunca me ha causado Algún daño A mí ¿Cómo Puedo Negar A mi Rey Que hasta el momento De hoy Me ha guardado De todo mal Y además Me ha sido fiel Para redimirme La misma La misma Pregunta ¿Cómo ¿Cómo puedo Hacerle esto A mi Rey Si lo amo Con todo Mi corazón Este es Un corazón Sincero Que ama A Cristo Mas Jesús No solo Se quedó Con que lo amemos Con todo El corazón Sino Sino también Con todo El alma Mientras El corazón Nos habla De la sinceridad De nuestro Hombre interior Que al final Se traduce En acciones El alma Nos habla De nuestras Emociones De nuestros Sentimientos Nos habla De amarlo Con fervor Con pasión Con alegría Con gritos De júbilo Con lágrimas Y aún Con quebrantamiento Durante La alabanza Adorarlo Con pasión Con fervor Con emoción ¿Cómo haces Cuando tu equipo Favorito Mete gol Y está Ahí la televisión Y la lleva Y se mueve Y se quita uno Y le hace el quiebre Y se va Y dispara Y ya estás tú acá A punto de Gritar ¿Y qué dices? Gol Y empiezas A echarle Toda la emoción Y hasta te sacudes Y te pones rojo Y brincas Y saltas Y involucras Tus emociones ¿Verdad? Tu pasión Tus sentimientos Todo va mezclado Ahí ¿Por qué? Porque estás Apasionado Por lo que estás Viendo Así igual Esto es parte De ti De mí Nuestras emociones Nuestros sentimientos Hemos de amar A Cristo Con ellas Hemos de hacerlo Con fervor Con pasión Yo sé Que a veces Simplemente No tenemos ganas Ni de venir A la iglesia Mucho menos De alabar Yo lo sé Pero sabes No importa No importa No importa cómo me sienta He venido A adorarte Y lo haré Con todo mi ser Observan La importancia El carácter Lo interno De nosotros ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se traduce? Le podemos decir Señor He venido A postrarme Ante tu majestad Porque tú eres Mi Dios Y te alabaré Y te bendeciré Y fíjense Que aún En la tristeza Nosotros Podemos Adorar A nuestro Señor Y sabemos Que el Señor Está con nosotros Aún en nuestra tristeza Porque todos aquí Sin excepción De ninguno Pasamos tristeza En nuestra vida Y nos es difícil Y es ahí Donde decimos Señor Tu palabra Me dice Que a los que te aman Todas las cosas Les ayudan Para bien A los que Te aman Observan Y aquí Para arriba Aún en momentos Difíciles Así sometemos Nuestras emociones A amar a Cristo Ponemos sentimientos Ponemos calor A nuestro afecto Por Cristo No somos fríos Con Él Hay algunos de ustedes Que ahora Son bien Así bien calurosos Que se siente chido ¿Verdad? ¿Qué te parece un abrazo Así de lejos Con la palmadita Nomás así Pero un abrazo Afectivo Es lindo ¿Verdad? Es de bendición También Pero no solamente Lo amamos Nos manda Amarlo Con todo el corazón Con todo el alma Ahora va uno más Con toda Tu mente Esto nos lleva A nuestro Intelecto Tendremos que poner Nuestra inteligencia También En el altar Y no hablamos De una devoción Ciega O de un fanatismo Vano O sea Sintonizón Es utilizar Nuestra mente Para pensar Las infinitas Razones Que tenemos Para amar a Dios Somos seres Racionales Tú y yo Dios nos creó Con la capacidad De pensar De procesar De razonar Es el considerar Su palabra Y ver Cómo Dios Se ha revelado Que Él nos dice De Él mismo Dice Yo soy Santo 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 Apartado Del mal Y nos dice Yo soy Misericordioso Lento Para la ira Saber Que cada mañana Sus misericordias Son nuevas Que si tú Pecas Ahí está La misericordia De Dios Ya se renovó Al siguiente día Ese mismo día Que maravilloso Dios Y lo estás Procesando Lo estás pensando Está pasando Tu intelecto Tu mente Nos habla Nos habla De usar Nuestro entendimiento Y razonamiento Para que ambos Trabajen Para dirigir Nuestro amor A Dios Porque está Porque está El razonamiento Del hombre Que te aleja De Dios Pero aquí Como es El amor Es una decisión Tú tomas Conscientemente Esa decisión Y dices No Mi razonamiento Mi entendimiento Va a ir dirigido A amar A Cristo No a dejarlo De amar No alejarme De él Va a ir Encaminado A que yo Lo ame más Por ejemplo Vienes a la escuela Y en la escuela Te presentan A ti La teoría De la evolución Dicen Mira Tú vienes Del mono O fíjate al espejo Y pareces uno Y te dicen Casi Y Hemos ido Cambiando Y la tierra Viene de Una explosión El bing Bam Y todo este rollo Y entonces Tú estás Escuchando Todo este argumento Y tu mente Lo está Procesando Entonces Tú Y yo Como hemos Determinado Que nuestra mente Y nuestro pensamiento Nos va a llevar A amar A Cristo Decimos La palabra De Dios Dice Que Dios Creó Al hombre Punto La palabra De Dios Dice Que Él Habló Y el mundo Fue hecho Ahí Cierras Empiezas A utilizar Tu mente Para Que se enfoque En amar En amar A Cristo Ahí tú le dices Señor Yo te amo Amo tu ley Amo tus mandamientos Creo tu palabra Tus palabras Tus palabras Tus palabras Son la verdad Tu palabra Es La verdad Otro ejemplo Te invitan Al baile A una fiesta Va a haber Baile Bebidas Fumar Todo Todo lo que Hacen Los jóvenes De hoy Y estás Tú ahí Debatiéndome Debatiéndote Señor Que hago Háblame Señor Será que Debo De ir ¿Cómo Lo vas A procesar Qué Vas A hacer Ahí Vas A fumar Vas A tomar Vas A bailar Tu mente Empezará A rápidamente Definir Aquello Que no Que no Va Con el propósito De amar A Cristo Y lo Haces A un lado No necesitas Un mes De ayuno Para esto Es algo Que en tu mente Lo puedes Procesar Y en tu corazón Lo determinas Tú sabes Que eso No le agradaría A Dios ¿Qué vas A hacer Ahí? O sea ¿Qué? En realidad ¿Qué de edificar? No les voy a testificar De Cristo Por favor Me voy a ganar A uno Para Cristo No Mejor lo ganas Después Le hablas Después Ya que No esté el musicón Ahí Que te ¿Qué? 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 No hombre ¿Qué? Nada va a pasar Ahí Lo único Es que te Empieza A desviar Así que Amamos a Dios De todo corazón Con sinceridad Con toda el alma Con nuestras emociones Y sentimientos Con toda la mente Con nuestro intelecto Y con todas las fuerzas Hemos de amar a Cristo Con energía Utilizando las fuerzas Que Él Te da a ti Y a mí Todos sabemos Que para hacer cualquier cosa Te requiere energías ¿Verdad? Te requiere Fuerza Cada movimiento De tu cuerpo Requiere fuerza Requiere Energía ¿Cuántos de nosotros No hemos dejado De hacer algo Porque estamos Muy cansados? No quiero hacer esto Estoy cansado Estoy Fulminado Out ¿Verdad? No tienes energía Al amar a Dios También Te requerirá De tus energías Cuando vienes a Él Para orar Para leer la Biblia Para servirlo En donde quiera Que Dios te ha puesto Es el amor Es el amor Es el amor de Dios El amor a Cristo Que nos lleva A utilizar Nuestras energías Nuestras fuerzas Donde inviertes Tu energía En hacer aquello Que Él te ha llamado A hacer Es el amor Es el amor Es el amor de Cristo La razón Por la cual Te levantas De madrugada Para orar Antes de ir A tu trabajo Antes de irte A la escuela Es ese amor El que te Hace echar mano A esas fuerzas Y te libera De la posesión De la cobija Y de la almohada Donde se te echan Encima la cobija Y te dicen ¿Dónde vas? Y la almohada Te dice Aquí estás bien a gusto No te levantes Y ahí empiezas A luchar No La batalla Está perdida No tengo fuerzas Echa mano De las fuerzas Necesitas energía No te rindas Tan rápido Levántate Usa las fuerzas Que Dios te dio Porque te vas a levantar O sea Lo vas a hacer O No vas a la escuela O no vas a trabajar Pero Una de las dos va a pasar Te tienes que levantar De la cama Utiliza esas fuerzas Tienes que estar consciente Que el amar a Dios No es solamente Easy En los tiempos Suaves Que no te requiere Ningún esfuerzo Donde puedes Amar a Dios Sentado Mirando la televisión Solamente Te requerirá Energías Te requerirá Fuerzas Que tú Has Y yo Hemos determinado Utilizar Porque lo amamos Muchas veces Te tocará No dormir bien Algunas otras Te tocará Andar en hambre Pasar hambre Otras cuantas Te tocará Estar súper cansado Y hacer lo que Dios Te manda hacer Por cierto Ahora que digo De pasar hambre Hay muy pocos Que hoy día Buscan a Dios En ayuno Y oración Esto no es cuestión Del antiguo testamento Es bíblico El ayuno No ha pasado No ha quedado Obsoleto Puedes buscar A Dios En ayuno Y oración Para escucharlo Para amarlo Para pasar tiempo Con Él Pero eso te requiere También Energías Tiempo Muchos dicen Yo no tengo tiempo Para hacer eso De veras Tendrás que hacer El tiempo No va a suceder Por la casualidad Tienes que Determinarlo En tu corazón Y hacerlo El amor No consiste En un sentimiento Creo que lo hemos visto Es una decisión Consciente Que tú tomas De amarlo De amarlo Con tu corazón De amarlo Con tu alma De amarlo Con tu mente Y de amarlo Con tus fuerzas Si observas tú Este mandamiento Lo podemos resumir En amar a Cristo Con todo Mi ser Ni una pulgada Ni una pulgada Ni una milésima Menos Con todo Eso es Lo que requiere Dios Lo que manda Y Dios Nos ha amado Más allá de eso Jesús Jesús al final De este versículo Dice Este es El principal Mandamiento Al ser un mandamiento Apela A nuestra voluntad O sea Que Está en ti Y en mí Si lo obedezco O no lo obedezco Tú tomas la decisión Espero que hayas Entendido Que el amor De Dios Es muy distinto Al amor Que el mundo Nos enseña En la televisión El amor Que Dios Demanda Es un amor Consciente Es una determinación Conscienzuda Una decisión Que tú tomas No arte De la casualidad No si siento Yo siento Que amo a Dios Hoy más Pero podemos sentir Bonito al amar a Dios Y puede que te sientas Más cerca a Dios Pero y qué pasa Cuando estás triste Y qué pasa Cuando estás Pasando una Depresión Ahí tomas Tú la decisión De decir Voy a amarte A pesar de Cómo me siento Esa es la razón De nuestra existencia Fuimos creados Para glorificar A Dios Y Dios Y Dios Solo puede ser Glorificado Por un hombre Y una mujer Que lo ama Con todo Su corazón Con toda su alma Con toda su mente Y con todas sus fuerzas Un hombre Y una mujer Que ha sido Redimido Por la sangre De su hijo Entonces podemos Concluir Que Dios Quiere ver esto Estas cualidades En ti Y en mí ¿Verdad? Podemos afirmar eso De que esto es Lo que Dios demanda Y esto es Lo que Dios Busca Y al amarle Nosotros Con todo el corazón Con sinceridad Con nuestra alma Con nuestras emociones Con pasión Con fervor Y al amarle Con toda nuestra mente Con nuestro raciocinio Con nuestras emociones Y con nuestra razón iluminada Al amarle Con todas nuestras fuerzas Glorificamos a Dios Podemos vivir Una vida Disfrutando Al Dios vivo Donde ya No te la cuentan a ti No te la platican Sobre Dios Tú mismo En tu ser Has decidido Amarle Vivir Para él Cada Milésima de tu ser Está Consagrada A amar A Cristo Y qué privilegio Que ustedes Y yo Podamos Ser parte De esto Que ustedes En su juventud Antes de tomar Decisiones Que los hagan Navegar Y los aparten De Dios Hoy Puedan Determinar Amarle Vamos a estar En pie Cierra tus ojos Por un momento Y vamos a Meditar Si te preguntase Hoy Siendo totalmente Sincero Tú Sí Tú Que estás Escuchando ¿Dónde estás En esta Cuestión De amar A Dios ¿Dónde Verdaderamente Estás Quizás Te has dado Cuenta Que tú No amas A Dios Y que En el primer Mandamiento Y más Grande Mandamiento Estás Reprobado Sinceramente Dios No pasa No está En la lista De tus Prioridades Y eso Es Posible Quizás Tú No has Recibido A Cristo Quizás Tú No has Abrazado Ese amor De Dios Que Dios Ha mostrado Por medio De su Hijo Que Siendo Nosotros Pecadores Él Decidió Amarnos Tomó Una decisión De amarte A ti Y a mí Entiende Joven Nadie Puede Amar A Dios De todo Su corazón Sino Un corazón Nuevo Hoy Puede Ser El día En el que Tú Entregas Tu corazón A Cristo Mas si Ya eres Hijo De Dios Y te Diste Cuenta Que en realidad No estás Amando a Dios Con todo Tu ser Es necesario Pedir Perdón Y de todo Corazón Determinemos Hoy Amar a Cristo Que nuestra Motivación Sea el amor En todo Lo que Hacemos Que Involucremos Nuestros Sentimientos En nuestra En nuestra Devoción En nuestra Adoración Al Hijo De Dios Que nuestros Pensamientos Sean llenos Del amor De Cristo Y así Desechar Toda filosofía Todo pensamiento Que quiera alejarnos De Él Usa Usemos Nuestras fuerzas Para servirlo Y para Buscar Su presencia Gracias Padre Porque Tú Eres paciente Y misericordioso Con nosotros Señor Queremos Amarte Con todo Nuestro corazón Con toda Nuestra alma Con toda Nuestra mente Con todas Nuestras fuerzas Que todo Nuestro ser Te ame Perdónanos Señor Si hemos sido Fríos Contigo Si nos hemos Alejado Lentamente De Ti Si la oración No más La buscamos Y nos hemos Alejado Lentamente De Ti Pero hoy Tú nos vuelves Con hilos De amor A Ti Queremos Volver Ahí A ese lugar Secreto Queremos Queremos vivir Para Ti Cristo Gracias Padre Por Tu Palabra Gracias Por Tu Espíritu Que Él hace Todas Las cosas Para la Gloria De Tu Nombre Jesús De Tu De Tu De Tu De Tu De Tu De Tu Gracias por ver el video.